Justo yo estoy en contacto con la licenciada Socorro Pelagio, que es la directora del Instituto en Guanímaro, y ella nos ponía al tanto de esta situación y nos también estábamos estableciendo estrategias para mandar nosotros a nuestros profesionistas para que estuvieran de manera permanente ahí y para, sobre todo, invitar a las personas, acercarles los servicios y a las mujeres para que ellas pudieran asesorarse, para que nosotros pudiéramos acompañarlas a presentar su denuncia y, sobre todo, transmitir esta situación de que estamos trabajando, de que las mujeres no están solas y de que nosotros vamos a estar acompañándolas hasta el último momento para que estas situaciones queden impunes, para que ellas tengan todas las condiciones que se requieren para que presenten sus denuncias o establezcan todas las acciones legales pertinentes en estos casos. Que las invitamos a que se acerquen con nosotros y que incluso, bueno, pues, que ellas tienen la palabra, que las vamos a acompañar en todo momento, que no las vamos a dejar solas. El Instituto tiene como principal actividad justamente la defensa de los derechos de las mujeres y, en este sentido, nosotros estaríamos acompañándolas e invitándolas a que se acerquen, a que presenten su denuncia y a que no podemos dejar que estos hechos queden impunes. Trabajando de manera permanente con cada uno de los municipios, estamos estableciendo nosotros una comunicación directa con todas las instancias justo para estar apoyando en estos tipos de temas para manifestar el mensaje de que hay una cero tolerancia a estas situaciones de violencia contra las mujeres. Nosotros estamos trabajando justamente en estos modelos de implementación, ya estará atendiendo a cada una de las condiciones que presenten los municipios, pero es importante que los ayuntamientos, pues, den a conocer esa sensibilidad que tienen a través de las acciones y el acompañamiento de los presupuestos para llevar a cabo estas acciones a favor de los derechos de las mujeres. En el caso de Salvatierra, yo le quiero informar que he también tenido pláticas con el presidente municipal al respecto, usted sabrá el tipo de delito que se deriva, y lo único que le he comentado al presidente municipal es que nosotros vemos con muy buenos ojos que la autoridad municipal pueda otorgar todas las garantías para que tanto las afectadas como los propios funcionarios federales o municipales que supuestamente cometieron este delito que tengan toda la libertad para poderse expresar en un proceso determinado. Entonces, condenemos cualquier signo de violencia en este sentido, pero que sí de alguna manera exhortamos a la población, en este caso a las mujeres afectadas, a que presenten una denuncia en este sentido. Mire, yo puedo decirle que en general sí, en lo general sí, bueno, pues habría que ver si hay por ahí algunos municipios que sean la excepción, bueno, pues estar ahí atentos, ¿no? Y lo más importante es que se pongan las pilas, ¿no? Se pongan las pilas y que atiendan dicha problemática. Aquí nosotros no podemos soltar este tema. Guanajuato va bien, ha tenido un reconocimiento a nivel nacional, la misma Conavin lo ha reconocido así, entonces podemos bajar la guardia, ¿no? Yo le he dicho, este es un tema de todos los días, es de todos los días, e irá más allá de esta administración, es un tema que no se puede soltar. Entonces ahí, pues un llamado, ¿no?, para que los municipios pongan más atención, igual lo hago para el Estado y para los demás poderes, ¿no?, de no soltar el tema. ¿Qué es lo que se llama la Unión Europea?